¡Suscríbete al canal! 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 Tuvimos a Martín Guzmán negociando la deuda, un pibe joven, un pibe de barrio, que se educó en las mejores universidades de Estados Unidos, que trabaja nada más ni nada menos que con Stiglitz. Qué bien, me dice el Bosco, muy impresionante, voy a hacer una linda pintura de Stiglitz. Sí, sí, hágala, hágala. Es un tipo que vale la pena porque también Stiglitz movilizó a todos los académicos en el mundo y movilizó a muchos economistas y movilizó a muchas organizaciones para dar cobertura a esta negociación de la deuda. Claro que como bien decía usted Picone al principio, de un lado del ZUM estaba el Poder Financiero Internacional y del otro del lado del ZUM teníamos a un pibe nacido en el Mondongo, barrio popular de La Plata. Yo también nací en un barrio popular, me dice el Bosco. Veo, veo que para algo sirve y es ahí, porque se sabe de dónde viene y de dónde se va. Que lo que hizo Martín Guzmán en toda esta negociación fue aplicar un método. Tener objetivos claros, tener convicciones firmes, llevar adelante la negociación, tratar de pestañear lo menos posible. Ah, este acuerdo está muy lejos, años luz, dicen algunos psicofantes de lo que quería el gobierno. Pero por supuesto, pero esto es lo que podemos obtener. El incumplimiento hubiera sido muy grave políticamente para nosotros, para que sobreviva nuestro proyecto, para que podamos recuperar a la Argentina del desastre donde lo dejaron. Y eso me parece que es el resultado, uno de los resultados fundamentales de la negociación de Martín Guzmán, con un equipo bastante reducido de gente, pero muy conocedor del asunto, muy conocedor del paño. Y suficientemente educados y suficientemente irreverentes como para poder llevar al límite una situación en la cual, repito, estábamos enfrentando los fondos de inversión más importantes. Los que tienen parte de Denor, los que tienen parte de Vicentín. Es realmente un conflicto entre poder. Pero parece que la negociación, al fin y al cabo, no ha ido tan mal. Por supuesto, me dice el Bosco. Pero esto es recién el punto de partida. Lo es, pero cuidémonos de los psicofantes, querido Bosco. No vaya a ser cosa que salgan también en alguno de sus cuadros. Efectivamente. Así que, acá, recorriendo los pasillos del Louvre, nos vamos con el Bosco, seguro que guardando distancia social, cuidándonos en la cuarentena. Seguro que lo que notamos ayer es una importante victoria política, pero el partido sigue. Tenemos que salir del CIADI, tenemos que denunciar los tratados bilaterales de inversión. No hay que aceptar nunca más jurisdicción extranjera. Las leyes, el Congreso, la potestad del Congreso para el endeudamiento tiene que ser definitivamente restablecida. En fin, ahora sí, en pandemia, vamos a hacer política de la buena, la peronista. ¡Viva Perón! Dice el Bosco. Muchas gracias. Gracias.